Hay que ponerle un alto a los alardes propagandísticos y la impunidad declarativa de algunos funcionarios. En este caso, en 60 segundos nos referiremos a la iniciativa presentada por la diputada Platiana Clustider que quiere que a la de ya eliminar los senadores plurinominales. No merma el principio de representación proporcional ni le quita los lugares para no poner adjetivos. Y no es que la idea sea mala, al contrario, es buenísima y es necesaria. Pero plantearla ahorita es como hacer una ley bonilla, pero al revés. O sea, nos guste o no, esos senadores fueron electos por seis años y Platiana quiere que se vayan antes. Ella sabe que eso es legalmente inconstitucional, pero igual se ganan algunas notas, entrevistas. ¿De verdad no tendrá más creatividad para llamar la atención que esos alardes propagandísticos? ¡Ey, sí hay muchos casos similares! ¡Saludos! ¡Gracias!